¿Ese ruido? Tobías, tuve un sueño horrible, tuve un sueño horrible, con Coco, soñé con Coco Necesito que vos y Javier vengan temprano al hogar, si, pero antes quiero que compre unas cosas No entiendo de donde sacas estas cosas Ay, pero como, de donde saco esto le va a venir bien a Coco, hacer un poco de fierros, esta es una actividad de hombre A Coco no le gusta usar el gimnasio porque no sabe usar el gimnasio Eh, vamos Coco, oíme una cosa, Coco, vamos a usar el gimnasio Le tenés que enseñar, ¿por qué no lo enseñaron? ¿Cómo no hago gimnasia? No hago gimnasia, acá en Buenos Aires Yo cuando estuve en Ibiza, en todos los balnearios, está lleno de aparatos, estuve haciendo fierros Vamos, Coco, ahora vas a ver a un tipo que sabe hacer fierros, un tipo hombre ¿Ves? ¿Ves que puedo? ¡Bien, bravo! ¡Bien! 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 ¿Ya encontraste el remedio? ¡Mirá como estoy! Tienes que preparar un té de orquídeas y aspirar el vapor Y decime, Úrsula, ¿de dónde saco las orquídeas? Allá hay unas chicas vendiendo flores Acuís, que el saco boom ¡Y apuyate, apuyate! Tienes que respirar el vapor antes de que se enfríe ¿Estás segura que va a resultar? Sí, pero no te lo vayas a tomar, ¿eh? Uy, esto es cabrón, es peor ¡Ey! ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Dónde saliste? ¡Ven! ¡Dali! ¿Qué pa...? ¿Y este pingüino quién es? ¿Quién sos? Casi lo hablo conmoco Más redes sociales ¿Quién sos? Casi lo hablo conmoco